Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Un agente de la policía con 10 años postrado en silla de rueda pide piedad al director de la institución del orden. San José de Oceoa, hace 10 años recibió un tiro que le dañó la medula y por lo cual desde entonces está postrado sin que la policía, institución a la que pertenece el agente Edi Rica Wiris Mateo Mateo, le haya resuelto con una pensión digna que les permita vivir con su esposa y una hija. El agente Mateo Mateo, desde su silla de ruedas en San José de Ucobue. Expreso su parecer en torno a su caso y no solo llama al director de la Policía Nacional ponerle atención, sino también al presidente Luis Abinader, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así se expresa mediante un mensaje público por las redes sociales. Hago un llamado al director de la Policía Nacional para que se haga eco de mi caso. Soy un agente de la Policía Nacional y me encuentro postrado en sillas de ruedas desde el año 2012 producto de un atraco cuando salía de mi servicio como patrullero del cuartel policial de esta provincia de San José de Ucobue y me dirigía hasta mi casa ubicada en una comunidad de la misma p. provincia. Según la nota y luego en conversación con este redactor, el oficial policial indica. Desde entonces, hace 10 años, no he vuelto a caminar ya que, me dieron un tiro que me afectó la médula espinal. Desde la fecha he hecho gestiones para que se me pensione aún con un sueldo digno con el cual yo pueda vivir dignamente junto a mi esposa y mi hija y no me han escuchado. Tras reclamar la atención de sus superiores, sostuvo, nadie en estas condiciones puede vivir con 6.000 pesos mensuales, desde hace años he luchado por esa causa que va a acompañada además de resolverme mi estatus legal en la institución, ya que figuro como pensionado y en la JC es algo como activo lo que me dificulta desenvolverme en asuntos legales por no tener dicho estatus definido. Además agrego. He hecho muchos llamados a la institución y me han ignorado, por favor solo pido compasión a nuestro director, a mis compañeros de armas y el país les pido compartir esta publicación para que llegue hasta donde debe llegar, vamos mis gentes, gracias. Indico. Finalmente dejo su número del móvil para quienes quieran contactarlo. Gracias.